Huawei se ha convertido en el primer fabricante de dispositivos móviles en usar un smartphone para conducir un automóvil, usando para ello inteligencia artificial. El proyecto denominado Road Reader utiliza la tecnología de reconocimiento de objetos de la empresa, por lo que pone a prueba las capacidades de aprendizaje, velocidad y desempeño de los equipos. Huawei transformó un Porsche Panamera en un vehículo autónomo que no solo es capaz de ver, sino de entender de manera crucial a lo que lo rodea, lo que significa que el vehículo logra distinguir entre miles de objetos diferentes y aprender a tomar el curso de acción más apropiado. Hasta ahora, la mayoría de los vehículos de conducción autónoma dependen de la potencia de cómputo de chips diseñados específicamente para ello, y al usar tecnología ya disponible en los smartphones de Huawei, la empresa busca potenciar sus capacidades. Notimex.